Colegio y el Comercio han sido los objetivos de la Oficina de Emergencia en Puerto Montt para desarrollar planes de evacuación en caso de emergencia. Sobre todo los esfuerzos apuntan a aquellos recintos cercanos a la costa y donde es necesario conocer los procedimientos para escapar a zonas seguras en caso de sismo o posterior tsunami. Estamos revisando planes de evacuación, estamos asesorando a las unidades educativas y también del comercio de Puerto Montt para poder colaborar con la UNEMI en un gran simulacro voluntario, por supuesto, a finales del mes de noviembre de este año. Han transcurrido siete meses desde la erupción del volcán Calbuco y hoy el macizo presenta una baja actividad. Esto, sin embargo, no significa bajar la guardia en torno a su permanente vigilancia. Todos los organismos técnicos dicen que el volcán Calbuco está calmo. No hay nada que indique que va a generar una erupción. Se han redoblado los instrumentos técnicos que están monitoreando permanentemente el volcán. Así que tuvimos una jornada de trabajo con San Agiomín hace unos días atrás y ello nos da la tranquilidad. Don Hugo Moreno, que es uno de los, si no el mejor, uno de los mejores vulcanólogos de Chile, está a cargo ahora de la unidad regional de San Agiomín en Puerto Vara y permanentemente con él estamos trabajando. Todas las acciones que nosotros hemos emprendido en materia de seguridad ante riesgos o emergencias están siendo asesoradas por él. Así que tenemos la tranquilidad de que hemos tomado las medidas de trabajo. En un país sísmico como Chile se debe siempre estar preparado y contar con elementos básicos como una radio a pila, linterna y agua para sobre ayudar lo mejor posible a un evento.